La pandemia mundial ha puesto sobre la mesa el tema de la salud mental. Los niños y las niñas tienen disrupciones grandes debido a la alteración de sus rutinas diarias. El encierro y la carga educativa pueden generar cambios emocionales importantes en ellos. A estas alturas de ya más de un mes, casi a dos meses de esta condición, probablemente los adultos hayan notado cambios en los niños y en las niñas. La expresión del malestar no va a ser como necesariamente la hacemos los adultos, que es hablando o explicando cosas, sino más bien lo vamos a ver a través de su comportamiento. De acuerdo con el doctor Rosa Val del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR, es fundamental prestar atención a los comportamientos de los niños, porque pueden ser manifestaciones de estrés y ansiedad. Habrá cambios en el estado de ánimo, puede haber irritabilidad, no necesariamente todos van a reaccionar igualmente irritables. De pronto un niño y una niña notaremos que se opaca, que pierde interés, que está triste. Puede haber también señales que pueden mostrarse a nivel quizás un poco más del cuerpo. Niños y niñas que recién acababan de iniciar el control, habían logrado el control de esfínteres, o estaban hablando bien, o estaban ya caminando, que puedan tener algún comportamiento que nosotros llamaríamos como regresivo, como que echó marcha atrás. Si algún niño o niña dentro de su familia está presentando este tipo de comportamiento, lo más recomendable es que usted no juzgue ni critique. De acuerdo con el experto, lo mejor es apoyarles con distintas herramientas para descubrir qué hay detrás de esas reacciones. Tener un espacio con ellos, incluso si es un espacio por separado, privado, para que el niño y la niña, si hay otros miembros de la familia, no se sienta avergonzado, avergonzada, no se sienta inhibido. Encontremos a partir, o desarrollamos algo a partir de nuestro estilo particular, verdad, las herramientas. Si es salir a pasear la mascota, ahí a la vuelta de la casa, tener espacios libres. Este 2020, Costa Rica tiene más de 641 mil niños en etapa preescolar y primaria. Niños que han tenido que reajustar su dinámica educativa.